Yo son las 3 de la mañana y no puedo dormir Solo pienso en ese chico sexy que ayer conocí No me atreví a hablarle de mis sentimientos No los de mi corazón, sino los de mi cuerpo Y ahora tengo ganas de marcar su número Decirle que mi cuerpo está entrando en calor Como ser mujer mi cuerpo no desea Voy a dar el paso al frente y que sea lo que sea Vámonos juntito pa' la playa Y en la noche vámonos pa' una habitación Espágame salud, pintemos el calor La vamos a pasar bien rico Vámonos juntito pa' la playa Y en la noche vámonos pa' una habitación Espágame salud, pintemos el calor La vamos a pasar bien rico Y siento que voy a perder el aliento El deseo me está comiendo por dentro Anda papi, disfruta que la vida es una Imagínatelo como yo ninguna I love the way you say sexy girl Tonight you are my love, tomorrow my friend Ay papi, junto a ti me siento mujer Quiero más de tus besos que saben a mí Vámonos juntito pa' la playa Y en la noche vámonos pa' una habitación Espágame salud, pintemos el calor La vamos a pasar bien rico Vámonos juntito pa' la playa Y en la noche vámonos pa' una habitación Espágame salud, pintemos el calor La vamos a pasar bien rico Ay, siénteme, tocame, mírame, bésame Papi, yo quiero saber Eso que tú tienes que me hace sentir Es sentir, pero no puedo ver Y ahora que estamos solitos en la cama Demuéstrame todo tu ser Quiero gritar, quiero reír, quiero llorar de placer Y vamos a pasar bien rico, baby Y vamos a sentirnos bien rico, baby Y esta noche vamos a hacer un plan Que termine bien loco a la orilla del mar Y vamos a pasar bien rico, baby Y vamos a sentirnos bien rico, baby Y esta noche vamos a hacer un plan Que termine bien loco a la orilla del mar Ya son las tres de la mañana y no puedo dormir Solo pienso en ese chico sexy que ayer conocí No me atreví a hablarle de mis sentimientos No los de mi corazón, sino los de mi cuerpo Y ahora tengo ganas de marcar su número Decirle que mi cuerpo está entrando en calor Vamos a ir, mujer, mi cuerpo no desea Voy a dar el paso al frente y que sea lo que sea Vámonos juntitos pa' la playa Y en la noche vámonos pa' la navidación Y espágame salud, pintemos el calor La vamos a pasar bien rico Vámonos juntitos pa' la playa Y en la noche vámonos pa' la habitación Y espágame salud, pintemos el calor La vamos a pasar bien rico Sí, esta soy yo Yo la hice Miranda Con Gergo Talk La vamos a pasar bien rico M.M.M.S.E.G. M.M.S.E.G. M.M.S.E.L.P. M.M.S.E.G. 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 M.M.S.E.G.